Ahora estoy pensando en dejarte atrás Y quizás lo voy a lograr Pero si me miras Eso no va a pasar No te suelto más De vuelta siempre a la misma historia Que te busque donde no vas a estar Que te esperes siempre yo Y vos no me esperas No me pidas más De lo que puedo dar De vuelta siempre a la misma historia Si te vio pasar Ya no me enganchas No hay marcha atrás Son cartas sin marcar Que no quiero jugar Solo es un ida y vuelta a mar Te puedo bloquear de toda red social Y borrar tu celular Y borrar tu celular Pero si me miras Eso no va a pasar Y no te suelto más De vuelta siempre a la misma historia Que te cocine brownies para matear Que me ponga linda y yo Yo no quiero llorar Yo no quiero llorar Ya me sé el final Son cartas sin marcar Son cartas sin marcar Que no quiero jugar Solo es un ida y vuelta a mar Solo es un ida y vuelta a mar Que no quiero jugar ¡Las cartas si quedan Express! ¡Las cartas si quedan P intrungados! ¡Ain de posta si qualifications暇시는 web awesía! Pues ya no irías Y ahorita no irá